¡Suscríbete al canal! 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 Por un lado el mundo de desintegración está en manos de un loquito en Corea del Norte, en manos de algunos loquitos también en el planeta nuestro, en el hemisferio nuestro. Y no me da miedo decir Trump, están peleándose los locos con un carnet a ver quién hace mierda el mundo más rápido. Pero más allá de eso, algo que nos excede, vamos a hablar de Inglaterra para poder llegar a Macri. Hay una Inglaterra antigua, hay una Inglaterra vieja, hay una Inglaterra con monarquía, hay una Inglaterra que son como esos muebles cuando uno visita un edificio, un departamento antiguo con muebles antiguos, con cortinados antiguos, y con una vieja peinada de peluquería con faja que viene con un vestido antiguo y te sirve el té en unas tazas antiguas, de porcelana antigua. Todo es muy lindo pero es muy antiguo, y nada de eso tiene un valor real. Simplemente es un pedazo de una historia que quedó. Y hay un Estados Unidos, que es moderno, pujante, vigoroso, y hoy por el rey del mundo, aunque no le guste a mucho, que sostiene a esa vieja para que haga un poco de glamour en el mundo, y para que sea el punto de contacto con el hemisferio, y haga las relaciones públicas. Ese Estados Unidos, por más que no le guste a mucha gente, es el que digita los destinos de los países de Latinoamérica. Durante 12 años con Cristina estuvimos asociados a Venezuela. Las empresas como Sancor, que negociaron con Venezuela, quebraron, porque Maduro las cagó, las estafó. 500 millones de dólares le quedó debiendo. La fundió. La fundió. Después yo voy a decir cuánto quedó debiendo. Tenemos un Estados Unidos que te puede abrir el mercado. Nos quejábamos que nos habían cerrado el mercado de los limones. Ayer se abrió el mercado de los limones. Es chiquito, pero preguntaba a los tucumanos si es chiquito, que ya no me pueden vender caña de azúcar a nadie, porque me explicaba Palito Ortega el otro día, que desde que él era gobernador, Cuba y otros países, ¿no? Tomaron todo el negocio de azúcar en cantidades, miles y miles de toneladas, que no puede... 3.000 toneladas hace Tucumán, 120.000, por ejemplo, otros países. Nosotros necesitamos juntarnos con los que pueden, no con los inservibles. Nosotros tenemos que unirnos para hacer negocios. Y los países son negocios porque la gente come con plata. La gente come con guita en el bolsillo, no come con el Che Guevara tatuado al brazo. Nosotros necesitamos aliarnos a los poderosos para ser poderosos, no a los miserables para repartir la miseria. Hay una vieja costumbre argentina que es yo estoy mejor con el albañil que con el arquitecto. Hay que estar bien con el arquitecto y con el albañil. Hay que saber estar con todo el mundo. Minimizaron la reunión de Macri con Trump, como decían, diciendo que Macri estaba como nubilado, y que Trump dijo, es la primera vez creo que en la historia un presidente norteamericano le dice a un presidente argentino somos amigos. Y la verdad es que yo prefiero ser amigo de los poderosos que ser amigo de los cagadores. Y no estoy diciendo de los pobres, fíjate vos. Estoy hablando de los cagadores. Yo prefiero ser amigo de un país que nos va a tirar una soga para abrirnos al mercado mundial a de un turro que tiene al pueblo esclavizado y no le da ni papel higiénico. Yo no apoyo las dictaduras, ni de Fidel Castro, ni de Maduro, ni de ningún sinvergüenza de esto, que sin tener corona se creen más reyes que la vieja esa que te da el té en la taza de porcelana en el edificio antiguo, que se llama Inglaterra. Esta relación de ayer, donde Trump, que no es santo de mi devoción y nunca le compraría un auto usado, le dice a Mauricio, somos muy amigos, significa que también podemos hablar de Malvinas siendo muy amigos. Y por lo menos garantizar que no pase lo que pasó en otras épocas, que por hacernos los conjudos, Estados Unidos salió a favor de Inglaterra en la guerra de Malvinas y mandó gente para matar a nuestros chicos. Por eso no te va a ir tan mal cuando tenés a un tipo como Trump de amigo. Por supuesto, te va a ir mejor que siendo amigo de China, que siendo amigo de Corea del Norte, que siendo amigo de Irán. Pero por supuesto no te quepa ninguna duda que el país puede ser potencia siendo amigo de Estados Unidos. O por lo menos va a estar respaldado por una gran potencia donde no te digan que no a todo y te produzcan un bloqueo como el que provocaron el inservible de Fidel Castro y hoy el inservible de Maduro. Donde paga el pato un pueblo que nos quiere pagar un pato. Por eso sí, yo no conozco mucho de política internacional y arranqué por Inglaterra. Pero mal no viene que los poderosos te guínen un ojo y te digan, hacés pibe tranquilo. ¿Ok? Porque a lo mejor, siendo amigo de Estados Unidos, se radican empresas, la gente empieza a trabajar, sacamos los planes, sacamos los subsidios, la gente recobra la dignidad. Digo, a ver, un ejercicio inverso al que nos pasó. Nos bloqueamos, no tenemos nada, cerramos la frontera, con lo poco que hay, yo me robo el 90 y reparto el 10, y a lo mejor dejamos de comprar perlas, cartera de Louis Vuitton, dejamos de comprar propiedades, dejamos de esconder plata, dejamos de comprar campos y nos dedicamos a poner empresas. Y no para los amigos, sino para el mundo. Y quién te dice, de acá a 20, 30, 40 años, de esta porquería que recibimos, podemos hacer una gran nación.